Que esta noche buena, que esta noche sea el momento en que nos podamos juntar con todos los miembros de nuestra familia y podamos pasar de un extraordinario momento. Feliz Navidad a todas las familias peruanas y que realmente el valor de la familia sea lo que mejor se cultive a partir de esta noche buena. Feliz Navidad.